Cuando tenga hijos no me voy a pasar el día contando batallitas. Además, las voy a tener todas aquí. El 35% de los menores internautas tienen dos o más perfiles en redes sociales. Esta es una de las principales conclusiones del estudio elaborado por el Foro Generaciones Interactivas sobre Menores y Redes Sociales en España, que ayer era presentado ante los medios de comunicación por Iñaki Urdangarín, presidente de honor del Foro Generaciones Interactivas y presidente de Telefónica USA, Sebastián Muriel, director general de Red.es, Benil De Caro, director del foro, y los autores del estudio Xavier Bringué y Charo Sádava, de la Universidad de Navarra. El informe, primero de una nueva colección sobre los menores e Internet, pretende analizar el entorno y hábitos de los menores como usuarios de las redes sociales en España, y, en concreto, relacionando su perfil de uso de dichas redes con su acceso a la tecnología, su conocimiento, sus relaciones familiares o los riesgos y oportunidades que les plantean, entre otros aspectos. De acuerdo con los datos del estudio, más de una tercera parte de los jóvenes españoles de entre 10 y 18 años que navegan por Internet son usuarios avanzados de este tipo de herramientas de comunicación 2.0. Además, el 70% de estos usuarios avanzados en redes sociales utiliza la tecnología como apoyo para el estudio o las tareas escolares. Dicho porcentaje se reduce al 50% cuando no son usuarios de redes sociales. También, más del 80% de ellos considera que Internet es útil, ahorra tiempo y facilita la comunicación, un porcentaje 11 puntos mayor que entre los no usuarios de redes sociales. El Foro Generaciones Interactivas es una organización sin ánimo de lucro, fundada por Telefónica, la Universidad de Navarra y la Organización Universitaria Interamericana, en diciembre de 2008, con la misión de promover un uso de la tecnología que haga mejores a las personas. Así lo explicó Iñaki Urdangarín. En este periodo de 12 meses hemos actuado con toda la eficacia posible. Por ejemplo, hemos desplegado actividades estables en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en España, en Guatemala, México, Perú y Venezuela. Hemos llegado a los 2.300 centros educativos. Hemos superado los 200.000 participantes en diagnósticos y encuestas del foro. Además de la investigación, hemos reforzado nuestro eje estratégico de la formación. Y así, hasta ahora, más de 46.000 padres y profesores de los países que he mencionado han participado de nuestros talleres formativos. Y finalmente, en el último año, también nos hemos consolidado como referente. Ya a cámara, Urdangarín quiso subrayar la importancia del papel de Telefónica en este ámbito. Yo creo que estamos viviendo una revolución tecnológica cada año que pasa. Tenemos nuevos retos, como compañía y como usuarios. Este año podemos hablar de los tablets PC, de mejoras para los niños de las videoconsolas, una cantidad de software a nivel de animación, de juegos, que es muy difícil de ir asimilando. El reto para una compañía tecnológica como nosotros es estar cada vez más cerca de esa tecnología, intentar entenderla a los primeros y ser capaces de intentar buscarle siempre el buen uso, el uso adecuado de toda esta revolución que está sucediendo. El informe, que se ha realizado con una muestra de casi 13.000 menores de entre 6 y 18 años de 78 centros educativos españoles, pone una vez más de manifiesto los numerosos retos educativos y sociales que plantean el uso intensivo de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Y en este caso, de las redes sociales y la necesidad de un compromiso global para fomentar y garantizar un uso adecuado y responsable de estas por parte de los menores. Así lo explicaba a cámara uno de sus autores, Javier Bringué. La principal conclusión del estudio que acabamos de presentar, menores y redes sociales, quizá podría ser que estamos ante un fenómeno global que necesita una respuesta global. Son los menores los protagonistas de este escenario, pero no están solos. Por lo tanto, será cuestión o será labor también de los padres, de los educadores, de los agentes sociales y sobre todo de las compañías, de quienes de alguna manera facilitan el acceso a la tecnología, el abordar las oportunidades, potenciarlas y también ser conscientes de los problemas. Telefónica, desde la fundación del foro y con este y otros estudios, se está demostrando una actitud distinta y novedosa. Y también se es consciente de riesgos, de problemas, etcétera, que tendrán que ser abordados con iniciativas como el foro o con otras iniciativas, que son numerosas en Telefónica, de responsabilidad social corporativa, etcétera, de tal manera que se cumple el principio de mi intervención, que es que efectivamente estamos ante una realidad que es poliédrica, un problema global que necesita una solución global. Sebastián Muriel, director general de Red.es, intervino en el acto insistiendo en el empeño de la Administración española por colaborar en promover aún más la involucración para un trabajo conjunto entre instituciones privadas y públicas, formadores, empresas, padres y demás agentes sociales en toda la cadena de valor de las TIC para el uso responsable de Internet y las nuevas tecnologías. Lo resumió para las cámaras del diario Televisión. Sí, bueno, Internet ahora mismo yo creo que estamos en una situación que estamos justo al principio de algo muy grande que tiene que venir todavía. El Internet que conocemos hoy es solo una pequeña punta del gran iceberg y precisamente son los más pequeños, los más jóvenes, los que están haciendo un uso más sofisticado. Según los datos que manejamos en el observatorio, son los que están usando más redes sociales, los que están empezando a usar la movilidad de manera natural. Y, hombre, yo creo que en esto es muy importante la colaboración público-privada en cuanto a que todos los agentes que formamos parte de esa educación de cómo hacer un uso responsable de la red entre los más pequeños somos responsables también de esa creación del futuro de Internet en España. La conclusión final del informe es clara. Las redes sociales son una de las herramientas digitales que mayor éxito y penetración tiene entre los menores. Pero el uso positivo de las redes sociales no impide a la vez que venga acompañado de ciertos riesgos, muchos de ellos reconocidos por los propios menores. El uso intensivo de estas redes se asocia a una mayor exposición de la intimidad o a una disminución de tiempo en otras actividades como son el ocio tradicional o el estudio.